¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los pechos decir Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gallito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alegrí, alegrí Esta noche quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baila en mi celda con tus sombras sin parar cómo he podido nadar alguien me hacía soñar tengo esa nostalgia de domingo por chover de guitarra rota de oxidado carrusel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.